Bendiciones para todos. Quiero informar a toda esa audiencia maravillosa que siempre nos sigue a través de Facebook, que vamos a estar pasando el CAP por Pay Per View, como una ínfima aportación por los cuatro días, o sea, jueves en la noche que comienza el Congreso Apostólico y Profético, jueves 13 en la noche, en la mañana del viernes y en la noche, el viernes y el sábado en la mañana, y obviamente el domingo. Inscríbase, suscríbase a Pay Per View a través de la página alaba.org, consiga la información y separe de ella con tiempo, ya que es un pequeño donativo solamente para poder ampliar esta visión a otros que van a estar en CAP 2017, Reino, Poder y Autoridad, en tiempos de desafíos. Te esperamos.